El pasado fin de semana, el secretario de Estado, John Kerry, se fracturó la pierna en un accidente ciclístico en Europa. Se espera que el estadista se recupere por completo, pero arreglar la fractura puede involucrar más que un simple hieso protector. Roturas complicadas pueden requerir objetos metálicos para mantener estable el hueso. Prashant Kumta presenta otra opción. El sueño del médico clínico es minimizar el tiempo necesario para que el paciente permanezca en el hospital. Kumta y su equipo de estudiantes graduados diseñan materiales creados en una impresora 3D que combinan perfectamente con el cuerpo del paciente y que son biodegradables, utilizando materiales que pueden ser absorbidos y descargados por el cuerpo. En este caso, se utilizan aleaciones de magnesio y hierro y en vez de tinta, el cartucho utiliza un pegamento especial. La computadora envía directrices para mezclar las diminutas gotas con el polvo mineral. El equipo también experimenta con el fosfato de calcio, que puede ser inyectado para rellenar espacio entre huesos fracturados, fijado en su sitio por un tornillo biodegradable. La plancha fijadora proveerá la fuerza mecánica necesaria para sostener la carga, mientras el relleno provee ayuda para la sanación y la formación del hueso. Kumta dice que el esfuerzo es revolucionario, con un pronóstico beneficioso para el paciente, dándole, con la propia habilidad regenerativa del cuerpo, un método más efectivo de autocuración. Henry Llanos, para La Voz de América.